Para empezar nuestra temática. Ok, listos. Ahí ya tienen mi pantalla. Muy bien. Vamos a abrir aquí un nuevo documento del archivo. Ahí está. Jueves 5 de agosto. 20-21. Análisis de inversión y crédito. Saben que siempre les dejo la grabación en YouTube. Ahí al final. Cuando yo termino la clase me toca quedarme aquí un rato para hacer todo ese traslado. De la versión aquí del programa a YouTube. YouTube abierto. Bueno, ahorita mientras se destraba aquí esto. Entonces, lo primero. Políticas económicas. Ok, ahí estamos. Ya análisis de inversión y crédito. Aquí están ustedes. Permítanme, los paso aquí para la derecha. Eso es. Y aquí vamos a escribir. Eso es. Levantan la manita. Para cualquier duda que tengan. Ahí está mi pantalla, ¿no es cierto? Bueno, ok. Perfecto. Primero. Políticas económicas. Van a ir tomando nota. Vamos a ir participando. ¿Alguien conoce? Políticas económicas. ¿Cuáles habrán? ¿Cuáles serán? A ver. Que levanten la mano. Que participen. Que me digan. ¿Qué conocen? Profe, podría ser que los acuerdos internacionales, los TLC. Ok, Gustavo, bien. ¿Cómo se llamaría esa política? ¿Va bien? Es que como una política de importación, exportación. Ok. Arancelaria o algo así. Correcto. Entonces se denomina así. Se denomina política de comercio exterior. Esa es una. Bien. Levantan la manita. Muy bien, Gustavo. Otra. Y que digan de qué se trata, ¿no? No hay buscar en Google, sino saber de qué se trata. Erika, señorita. Profe, de pronto la política crediticia, como se han regulado los entes financieros para el tema crediticio en el país. No sé, se me ocurre. Ok, Erika. Esa se llama política monetaria. Se llama política monetaria. Carol, señorita. Profe, las políticas de tarifas y de precios también existen, que es como para regular todo el tema de los precios en el mercado. Ok, eso se llama política fiscal. Evitar la inflación, que la especulación, que de pronto los precios estén muy elevados. Ok, política fiscal. ¿Y falta una? ¿La de desarrollo o industrial? Bueno, es que ya de pronto la mencionaron, pero se divide en dos. La primera que mencionaron, la de comercio exterior. Hay otra que se denomina política cambiaria. Comercio. Y a los que participaron, gracias. Primero la fiscal. Segundo la monetaria. Tercero la de comercio exterior. Y cuarto la cambiaria. Ese es el orden. Vamos a ponerlas en el orden. Primero. Segundo. Y ahí están las otras dos. Tercero esta. Muy bien. Y cuarto. Esta. Ok. Está llegando, Adriana. Buenas noches, Adriana. Muy bien. Entonces. Con estas políticas. Vamos a mirar en qué consisten cada una de ellas. ¿A qué se refiere? Entonces arranquemos. Primero. Política fiscal. Pues esta ni más ni menos es el fisco. ¿Quién es el fisco? El Estado. El gobierno central. El gobierno central. O el gobierno departamental. Nuestro mapa político. No político de politiquería. Sino político de política fiscal. Está dividido en la nación. Los departamentos. Municipios. Bueno. Y de ahí. Veredas. Corregimientos. Etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. A nivel nacional. El ente central. Presidencia. Ministerios. Cámara alta y cámara baja. Cuando yo les digo cámara alta y cámara baja, ¿qué será? A ver. ¿Qué es cámara alta y qué es cámara baja? Ah, je, je. Está como que, como lo, perdón. ¿Qué me encuentro? La manita, la manita para que no se me interpongan uno con otro. Yo les doy la palabra. Cristian. Ya, qué pena. Pero no la había encontrado. Cristian. Cristian, a ver. Pues no sé, es referente al Senado o la Cámara de Representantes. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la alta y cuál es la baja? Gustavo. Bueno, yo pensaría que la Cámara alta sería como el Senado y la Cámara baja los representantes. Así es. Cámara alta es el Senado de la República. Cámara baja es la Cámara de Representantes. Entonces, cuando dicen que los proyectos los aprueban en las dos cámaras, Cámara alta y Cámara baja. Ahí hay como una contradicción que yo no he entendido muy bien ese tema. Porque normalmente cuando presentan leyes, ustedes saben que en el Senado, en la República, en la Cámara, lo que se hace es legislar. Más que legislar, aprobar leyes. Nuestro aparato económico es del orden ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cierto? Eso nos enseñan por allá en primaria. Ejecutivo, el señor presidente y los ministerios, el señor gobernador y los secretarios. El señor alcalde y los secretarios de despacho ejecutan. ¿Quién legisla? A nivel nacional, ¿quiénes legisla? La Cámara de Representantes, Cámara baja, y el Senado de la República, Cámara alta. Entonces, cuando presentan un proyecto de ley, para ejecutivo, legislativo, para legislar, para adaptar las leyes, los decretos, las que más hay, leyes, decretos, reformas, etc. Normalmente, ustedes escuchan en noticias que siempre lo aprueban primero en la Cámara alta. Ya ha sido aprobado en el Senado. Ahora pasa a aprobación de la Cámara baja. Pasa a la Cámara de Representantes. Y uno pensaría que por ser, entre comillas, de menor importancia, entre comillas solamente, ¿no? No es que no sea importante, todo es importante. De menor importancia, la Cámara baja, representantes, que el Senado, debería primero aprobarse ahí, en la Cámara de Representantes. No. Normalmente, los proyectos primero pasan por Senado y luego a la Cámara baja, Cámara de Representantes. ¿Quiénes legislan en los departamentos? Los señores diputados. Los señores representantes a la Asamblea, los asambleístas del departamento. Entonces, ellos que toman las decisiones para decirle al señor gobernador qué le están legislando, qué le aprueban y qué no le aprueban. ¿Quiénes aprueban en los municipios? El Consejo Municipal. Hay un Consejo Municipal que es el que, donde se definen, se estudian y se aprueban las leyes del municipio. Entonces, ya tenemos nuestro Ejecutivo, nuestro Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y nos falta el Poder Judicial. ¿Quiénes son el Poder Judicial? ¿A Fiscalía? Ok, bueno, la Fiscalía, Gustavo, ¿qué más? Digamos, aquí pueden estar los magistrados. Exactamente, las Cortes. Las Cortes Supremas. La Corte Suprema, correcto. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte Laboral, la Corte Fiscal, la Corte Administrativa, las Cortes. Entonces, están a nivel nacional las Cortes. Cortes de todo índole, ¿no? Los magistrados que hacen parte de las diferentes Cortes a nivel central. A nivel de departamentos o municipios están los jueces. Jueces de la República, jueces de un municipio, jueces de un área. Entonces, hay jueces aquí en Bucaramanga, hay jueces en Río Negro, hay jueces en todo pueblito, etc. Son los que hacen la parte judicial, de juzgar, de dictar ya sentencia, como se dice. Ese es nuestro poder ejecutivo, ok. Nuestro poder, bueno, nuestra rama legislativa, ¿no? Cómo se legisla, cómo se hace. Entonces, la política fiscal tiene que ver con todo ese andamiaje. Aquí vamos a mirar unos ingresos que tiene el Estado y unos egresos. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? ¿De dónde vienen los ingresos del Estado? Edwin. Impuestos. Impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Entonces, tenemos impuestos. Gustavo. Profe, pues ahí están todos los impuestos. Asumo yo de impuesto predial, IVA, ICA, Rete Fuente, Rete ICA. Impuestos predial, el vehicular. Los impuestos también por movimientos bancarios o financieros. Correcto. Entonces, los dividimos en dos grandes grupos. Directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los que recaen. Lina. Liliana, perdón. ¿Cómo es? Lilina. Lilina, Lisette. Perdón. Lilina, Lisette. Señora. ¿Micrófono? Lilina. Perdón, estaba hablando sola. Esto, los que se generan, creería yo, en su origen, en su área. O sea, si son impuestos municipales los que generan ahí o departamentales. Y esos son los directos. Nosotros serían, los indirectos serían como las regalías o cosas que por ley también nos podrían favorecer al departamento. Ok. Entonces, los directos son los que recaen sobre una propiedad. Recaen sobre una propiedad. Entonces, aquí está el impuesto predial. ¿Sobre qué recae el predial? Sobre un inmueble, ¿no es cierto? Una casa. Un apartamento. Una finca. Un predio. Un lote. Predio. El impuesto vehicular. Ya lo sabemos. Directos. ¿Qué más hay directo? El impuesto de renta. ¿Cuál es el impuesto de renta? A ver. ¿Sobre qué es el impuesto de renta? Gustavo. Pues el impuesto de la renta es sobre el patrimonio y los ingresos generados. Ok. Correcto, Gustavo. Bien. Sobre los ingresos o las utilidades que genera una empresa, la renta líquida, o sobre el patrimonio. Bueno, ya esto se ha venido cambiando bastante. Ya la famosa renta presuntiva, por lo menos para el año entrante, ya desaparece. Pero esperemos a ver qué más reforman ahí. Entonces, sobre bienes. Cosas que uno tenga. Predial, vehicular, renta. ¿Qué más habría directo? No sé, me ocurre. ¿Otro? Bueno, no sé. Eso es. ¿Indirectos? ¿Cómo cuál sería indirecto? ¿Cuál es el impuesto indirecto más importante en nuestro país? ¿No? ¿Valeria? ¿El IVA? El IVA. Correcto, Valeria. Muy bien. Es que le veo la manita a Edwin. No sé si es que no la ha bajado o no se le ha dado la palabra. Qué pena, Edwin. Ah, gracias. El IVA. Ese es el impuesto indirecto. ¿Qué hacemos con el IVA? ¿Pagamos por un consumo? Por la compra de algo. Entonces, usted va a un almacén, compra un producto, 100 pesos y le cobran el IVA. ¿Cuánto? 19 pesos. Lo normal de los productos son el 19% de IVA, ¿no es cierto? La gran mayoría. Hay otros que no tienen el 19% de IVA. Tienen menos. El 8, el 5, el 2. Otros no tienen IVA. La educación no tiene IVA. Productos de primera necesidad no tienen IVA. ¿No es cierto? En temas de salud no hay IVA. Entonces, unos tienen, otros no. Entonces, allá clasificaron los que sí y los que no. Entonces, usted compró un bien en un almacén, en un negocio, en una tienda, y le costó 100 pesos y pagó 19 pesos de IVA. ¿Qué hace ese almacén con los 19 pesos que recibe? Bueno, eso normalmente es cuando son retenedores, ¿no? Ellos, digamos, retienen ese 19 y se lo tienen que reportar al Estado en una declaración. Ok. Entonces, las empresas hoy en día ya no se vivían tanto en régimen simple y en régimen común o simplificado y común que antes había. Hoy son, las empresas son, o son responsables del IVA o no son responsables del IVA. ¿Quiénes son responsables del IVA? ¿Qué tipo de empresas? Las empresas, profe, las empresas que son un régimen jurídico, ya no son naturales, sino jurídicas. Bueno, entonces, jurídicas son todas las empresas jurídicas. Naturales somos nosotros, personas naturales. Pero si hay una sociedad, una empresa de una persona que tiene su negocio, ese ya dejó de ser natural y es jurídico. ¿Ok? Entonces, sí, no necesariamente por ser empresa o ser sociedad jurídica ya es responsable del IVA. El IVA son responsables de las empresas que tienen una facturación, un nivel de ventas superior a un límite que da la DIAN. O sea, si usted en el año vende factura mate tantos millones de pesos, usted ya es responsable del IVA y le llega el requerimiento de la DIAN. Entonces dirá uno, pues para esa gracia no hacer facturas, para que no se demuestre que yo vendo mucho. Pues eso cada vez es más difícil y cada vez son más controles los que se ejercen, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya conocen la factura electrónica? Sí, ¿ya la saben? ¿La han visto? ¿Les ha llegado una factura electrónica? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, si usted compra algo, le piden su correo. Ahí en esto, en Home Sender, datos, cédula, tarpa, entrega, correo electrónico. Y tan pronto usted hace la compra, le dan ahí el papelito y la factura, sí, señor, ahí a su correo le llega. Usted está saliendo del almacén y usted mira ahí su celular y ahí en su correo, ahí le llegó la factura de Home Sender, factura electrónica. Hoy en día el único documento válido de factura es esa. Ah, es que yo no tengo facturación electrónica, yo se la hago aquí en un papel. Esa ya no tiene tanto peso ni es tan valedera. Todas las empresas, tarde que temprano, van a tener que hacer facturación electrónica. Para allá van, todas. Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo me controlan de que yo no vendo tanto, sino vendo poquito? Pues no le van a controlar lo que venda porque usted puede decir, no facturo, ¿no? Y no hago la factura y, como me dice la Dian, ¿cuánto vendí? ¿No? Por eso le dicen, tiene que tener una registradora y uno tiene que exigirle la factura. Entonces eso es como un requisito de uno de comprador, ¿no? Exigir que le generen factura. Gustavo. Profe, ¿una pregunta? Yo. El impuesto, ese, bueno, si eso es un impuesto, el 4 por mil, ¿es impuesto ahí en los indirectos? Ahorita lo miramos. Y más adelante, Gustavo. Ahorita miramos eso. Entonces, para terminar, aquí tú lo derivan. La forma en que le van a controlar lo que usted vende o lo que usted genera en facturación, entonces no es tanto por lo que venda. Sí. Es por las compras que usted realice. Pues me pasó hace poco. Necesité hacer un arreglo aquí en la casa, ir a comprar un material de ferretería. Me fui a una ferretería. Encontré con un muchacho que es estudiante mío en la UPB y el papá y ellos tienen ahí un negocio. Entonces, pues listo, ¿cuánto vale? Le dije, bueno, buen precio. Ya habíamos cotizado. Le dije, oiga, buen precio. Muy bien. ¿Le voy a pagar con tarjeta de débito? Sí, le pagué con tarjeta de débito. Me la recibió porque a veces ese es otro problemita. Ya miramos eso. Le pagué con tarjeta de débito. Me recibió. Dijo, sí, sí, yo le recibo. Factura. No, profe. No tenemos factura electrónica. ¿Cómo así? Y entonces, no, profe, nosotros no estamos obligados a expedir factura. Sí. ¿Y por qué? Nosotros no somos responsables de IVA. Nuestro nivel de ventas no alcanza el tope. Uno sabiendo ahí por encimita, venden qué cantidad de productos hay. Y la venta mínima es importante porque son productos que se requieren, no una cosa pequeña. Son cantidades. Es alfagres. No es alfagres la empresa, sino es un tema del grés. Sí lo conocemos, ¿no? Un ladrillito de grés que necesité. Entonces, para una pared. Entonces, para una pared, imagínense. Pared, así sea pequeña, son tantos metros, ¿no? Un piso, también tantos metros. Entonces, una facturación de un solo cliente. Yo, un cliente ahí pichigüe, pero así mismo todos. Entonces, a ellos los controlan es por lo que ellos compren. ¿A quién le compra? Yo le pregunté. Normalmente esos productos vienen de Cúcuta, que es donde están las arcillas, muy buenas del país. Allí hay una cosa que se llama Tejar Pescadero. Tejar Pescadero es una empresa que fabrica todos los productos de grés, de barro, de arcilla, de ladrillo, de tableta, de pisos, etc. Tejar de pescadero en Cúcuta, ahí a la entrada de Cúcuta, está la mina. Es primo hermano, o mejor, es sobrino, porque es más pequeño, o es hijo adoptivo de Cerámica Italia. Ustedes han escuchado una empresa importante en Colombia, Cerámica Italia. Todo lo que fabrica en temas de cerámica. Aquí tiene un almacén o varios, bien importante, y en todo el país. Cerámica Italia es de Cúcuta. Los dueños de Cerámica Italia es la familia Barco, el que fue presidente de Colombia, Virgilio Barco, la familia de ellos. Que son de allá de Cúcuta. Y el sobrino o el hijo adoptivo es Tejar de pescadero. El uno hace todo lo de Cerámica y el otro hace todo lo de Grés. Entonces estos señores, este muchacho y esta familia, este señor, tiene que comprarles aire. Entonces ahí sí lo van a controlar. Porque si le va a comprar a Tejar de pescadero o a esas compañías, ellos le facturan, le generan factura electrónica. Le vendía a fulano, 100 pesos. Entonces, supongamos, el tope son 200 millones en ventas. Después de 200 millones de ventas al año, un ejemplo, ya usted es responsable del IVA. Entonces dice, yo no alcanzo a los 200, yo vendo menos de 200. Y me quedo ahí como que no soy responsable. Pero él hace compras allá a Tejar de pescadero por 300 millones en el año. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué va a decirle a Diana? ¿Usted compra 300 millones en materiales y vende 200? Perdóneme. Ahí sí que está evadiendo, no está mostrando. Entonces, por eso les digo, tarde que temprano todas las empresas van a terminar controladas. Porque tendría uno que esconder lo que compra. Y si yo le compro un almacenio muy para el éxito, para un sender, no le digo, oiga, ¿sabe qué? No me haga factura, no me la genere porque me va a afectar allá mi contabilidad que yo les compré y que compro mucho. O al Tejar de pescadero. No, señor, por ley, facturación. Entonces, ahí ya tienen un control. ¿Cuánto compró? Y según lo que compren, entonces le van a decir, ven, señor, usted compra más de 200. No sé si venda 200, 190, 300, pero usted ya es responsable. ¿Ok? Solo por compras y ni siquiera le estoy mostrando ventas. Ahora, ¿qué sucedió con este muchacho? Para terminar aquí el cuentico, o la historia. Oiga, con este muchacho y esta empresa, le dije que le iba a pagar con débito y listo, no hubo problema, bueno, bien. Entonces le dije yo, bueno, ¿y el IVA cuánto fue, fulano? Dijo, no, profe, no hay IVA. ¿Cómo? Dijo, no. ¿Y estos productos no tienen IVA? Dijo, sí tienen IVA. Y entonces, digo, no, no somos responsables. Y no me facturó el IVA. Pues la factura no la hizo electrónica, la hizo manualita. Entonces, recibió por datáfono el pago, ya le quedó registrada la venta. Ya la tuvo que registrar, ya vendí. Y si todo le pagamos con datáfono, eso sí ya no se puede ocultar porque ahí se ingresó a la cuenta de la empresa, o del dueño, o del hijo, o de lo que sea. Y ahí le va ingresando y sobre esos ingresos lo van a requerir, ¿no es cierto? Entonces, por eso los precios, diría una, si me voy a ese mismo producto en un almacén más grande y todo, ya con IVA, pues ¿cuánto me sale? Entonces no es que yo no esté evadiendo el IVA en la compra. Hay negocios que no lo generan porque no son de un tamaño grande, entonces se ahorra uno, entre comillas, ese pago que ves para uno un costo. Lo otro que les estaba comentando. Es de muy mal gusto llegar uno a un almacén. Perdón un segundo, mi peste me tiene un poco a jovia, un momentico, por favor. Bueno, qué pena. Les decía, llegar uno a un almacén, señor ¿cuánto vale este producto? ¿100 pesos? O le preguntan a uno, le da a uno mal gusto, ¿cómo va a pagar, señor? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que si paga en efectivo, vale 100 pesos. Pero si va a pagar con tarjeta, vale 110. Un ejemplo. ¿Y por qué? Ah, porque es que cuando le pasamos la tarjeta, la tarjeta nos cobra, se cobra lo que se llama una adquirencia. Se le llaman adquirencias en el argot financiero, que es una comisión que le cobra al banco por el uso de las tarjetas. ¿Y por qué me tienen que cobrar eso? Ah, porque el banco a nosotros nos cobra. No. Entonces me toca, con decencia, hacerle ver, vea, señor, señorita, señor. Si usted tiene un establecimiento de comercio, un negocio, usted tiene que ofrecer todos los servicios. Pago en efectivo, pago con tarjeta de débito, pago con tarjeta de crédito, pago con transferencia. Que le cobren a usted o no le cobren a usted, ese es el servicio suyo. No es para que me lo cobren. Para eso abrió el establecimiento. Y entonces no es permitido que eso lo hagan. O en otros, no señor, aquí solo es efectivo. ¿Cómo así? Solo es efectivo. Y ya cada vez ustedes van a otro país y ya ni usan el efectivo. Saca usted plata para pagar. No señor, con tarjeta. ¿Qué? Con tarjeta. Y le ponen ahí el datáfono y ponen la tarjeta ya, listo el pago. No manejan efectivo. Cada vez el uso del efectivo va a ser menos, menor, menor. Entonces siempre o casi siempre con el uso del plástico. Entonces, eso es una mala práctica de nosotros, de los establecimientos, de los negocios. No debe ser así. No. Uno pues, lo único, pelear ahí. Pero, ¿cómo así que? Le dicen a uno, mire aquí a la vuelta, ¿qué banco tiene su cuenta? Aquí a la vuelta hay banco. Vaya ya al cajero. Dejame entender, ¿no? Entonces, no. Si usted tiene un negocio, usted tiene que ofrecer el servicio. Que le cobran a Asúmalo. Asúmalo. Es parte de su servicio, no para el cliente. Es el servicio que usted tiene que ofrecer y invitarlo. Bueno. Ese IVA, ya lo dijimos, entonces lo recauda la empresa. Me cobró. Pero eso no es de esa empresa. Ese IVA, esa empresa se lo tiene que devolver. ¿A quién? A la DIA. Entonces aquí surge una cosa interesante, señores. Imagínense, usted es una empresa que facture, haga la factura, generó el IVA y el cliente no le pagó, le dio plazo. ¿Me escucharon? Una venta grande, 100 millones de pesos. Y va en 19 millones de IVA ahí, 119 millones. Y la empresa le dio crédito al cliente, le dijo, págueme dentro de un mes, 30 días. ¿Qué tiene que hacer esa empresa? ¿Cómo hace con la DIAN? ¿Me entendieron la pregunta? El enunciado. Una venta crédito. Sí. ¿Qué pasa entonces ahí con la devolución del IVA? No, pero ni idea. Yo me imagino que eso se tendrá que reportar como IVA pendiente o algo así, no sé. Me imagino porque la empresa no puede sacar un IVA que no ha recibido. O sea, pagar un IVA por algo que no ha ingresado. Bueno, Gustavo, ¿quién más quiere opinar? Profe, pues yo opino que de pronto sí la empresa lo debe asumir. Por decir, yo trabajo en el área de ventas. Y esto, en la empresa que yo trabajo, se facturan más o menos valores como los que usted estaba mencionando. Entonces, por eso hay clientes que tienen plazos de pagar, pues, a 30, 60, 90 días. Ya cuando el cliente se pasa, pues, por eso ya no se da ese tiempo estipulado de crédito. Porque al igual, el cliente queda en mora y pues la empresa también está en mora. Por eso ya se le cobra a como es. No se le hace el pronto pago que uno llame. ¿En qué empresa trabaja, Valeria? ¿Qué área de empresa en ventas? Dice, ¿el área comercial de qué empresa? Bueno, en este momento yo trabajo para ECAR, laboratorio ECAR, pero para el depósito de Unidrogas. Unidrogas es la quinta empresa más grande de Santander, pues. Muy bien. Gustavo, ¿va a decir algo más? Sí, profe. Pues, bueno, yo creo que, bueno, no tengo entendido cómo funciona, pero yo creo que, digamos, contablemente existen las cuentas por cobrar, ¿no? Yo me imagino que esas ventas ingresan a unas cuentas por cobrar y no ingresan a una caja, ¿sí? Pues, porque yo no me imagino una empresa que venda miles de millones de pesos al mes, ¿sí? Y, digamos, que hace una venta diferenciada a tres meses, por ejemplo, y yo el siguiente mes tengo que asumir ante el gobierno ese IVA de un dinero que no me ha ingresado, pero no solamente una venta, sino de muchas ventas. Entonces, no me imagino la empresa con qué flujo de caja tendría que, digamos, estar actualmente para poder asumir todos los meses un IVA de un dinero que no ha recibido aún, ¿sí? Pues, yo pienso que eso tiene que dar alguna forma de, de, así mismo como va ingresando, pues, así mismo se le va reportando a la DIAN, ¿no? Bueno, listo. No sé, opinión. Gracias, Gustavo. Bueno, pues, me permito informarles que para la DIAN, independientemente de que a usted le pague el cliente de contado o no le pague venta a crédito, que ya lo dio Gustavo, que da cuenta por cobrar, usted a la DIAN le tiene que devolver esa plata a cada perigo. Ay, pero es que el cliente, no tengo nada que ver con su cliente. Usted es el que hace sus negocios con su cliente, mire a ver cómo maneja y cómo devuelve esa platica. Pues, resulta que empresas grandes, pues, ya hoy en día eso está muy controlado y las empresas ya lo saben, pero empresas que entran en crisis y tienen facturaciones grandes, como nos decía por ahí, esta niña, Valeria, ¿no? Sí, fue Valeria, sí, la de Unidrogas, que venden, facturan a 30, 60 días y clientes importantes. No es que no les paguen, les pagan después y le facturó IVA. Ese IVA yo se lo tengo que devolver a la DIAN como sea. Decía Gustavo, ¿y con qué flujo de caja? Ese es su problema de empresa. He conocido casos donde embargan no solamente la empresa, sino a los dueños de la empresa, por deber IVAs, no devolverlos. Y se incurre en un delito. Eso es un delito. Se llama peculado, que es apropiarse usted de recursos del Estado. El IVA no es suyo. Usted es un simple intermediario. Usted actúa como un agente donde recibe y lo tiene que pagar. Que no lo recibí, lo tengo que reportar. Entonces, mi problema, mi condición, mi situación es mirar con mi cliente cuándo me lo va a devolver. Valeria muy clarito nos decía. Profe, si le damos ese plazo y no nos paga, entonces ya pierde el descuento de pronto pago o descuento inmediato. Valeria, señora, señorita. Profe, por eso mismo nosotros que trabajamos en ventas, si vendemos un producto que tiene IVA, o sea, básicamente nosotros no vamos a vender con ese IVA. Ese IVA nos lo van a descontar a la cuota de nosotros. Por eso siempre tenemos que tratar de vender un poco más y quitándole ese IVA porque ese IVA ni cuenta para nosotros ni cuenta para la empresa. Correcto, así es. Entonces, son cosas delicadas. Y usted como empresario tiene que saber. El día de mañana qué. Es que eso lo hacen los otros, ¿no? El día de mañana usted es un empresario y tiene que manejar eso. Muy bien. Tener esas cuenticas y mirar cómo trabaja entonces con sus clientes y a quiénes sí y a quiénes no. Y como decía Gustavo y ustedes, ¿qué flujo de caja voy a manejar para devolver platas que no he recibido ni un peso y me toca? Claro, me toca responder. Eso es delicado. Por ahí hay un dicho muy claro. El peor negocio, el peor negocio es deberle a la DIAN. Cuando usted le debe a la DIAN, eso es con marcador. Es decir, le van a cobrar intereses de mora a lo más alto, le van a seguir un juicio. Bueno, porque eso es un recurso del Estado y hay que ser muy cuidadosos en eso. Muy bien. Entonces, el principal impuesto indirecto es el IVA. También está el hipoconsumo, el impuesto al consumo. Este sí es muy clásico, ¿no? ¿Saben de cuánto es el hipoconsumo, el impuesto al consumo? ¿Y quiénes lo cobran? Es del 8%. ¿Quiénes lo cobran? ¿Eso es lo que cobran los establecimientos de comida? Sí, los restaurantes. La famosa propina. Bueno, no propina, pero el impuesto que cobran sobre los que uno consuma en los establecimientos. Los restaurantes, bares, cafeterías, principalmente restaurantes son los que tienen este impuesto al consumo, hipoconsumo. Muy bien, indirectos. También hay otras, ya lo mencionaban, el garabamen, que no es impuesto, sino el garabamen. ¿Cuáles son los garabámenes que tenemos? Diferentes a impuestos. Ya no recaen como sobre objetos, sobre personas, sino sobre operaciones. El garabamen... El GMF. ¿Qué traduce? Garabamen al movimiento financiero. Copien allá. Garabamen al movimiento financiero. Este es el famoso 4 por mil. También tenemos aranceles. Otro tipo de ingresos que tiene el Estado, aranceles. ¿Qué es un arancel? Este es un impuesto. Sí, Gustavo. Profe, esos aranceles sí son los que aplican para todo el tema de importaciones o exportaciones. Correcto, sí, señor. Entonces, aquí hay diferentes tipos de aranceles. Entonces, no es lo mismo el arancel para importar un carro, que el arancel para importar unas medicinas. El uno es un producto de lujo, el vehículo. El otro es un producto necesario. Entonces, según la necesidad que tenga un país de importar, va a tener un arancel más bajito, o no paga arancel. Según si no es necesario, si no es de lujo, pues entonces un arancel alto. También se dan los aranceles cuando los productos son para preservar la industria local. Entonces, aquí en Santander, fabricamos calzado. Somos expertos en fabricación de calzado. Entonces, si vamos a importar calzado, va a llegar con un arancel alto. El legal, ¿no? Porque el que llega de contrabando, ni una cosa ni la otra. El que se hace por términos legales, va a pagar un arancel alto. Pero si el calzado es de primera necesidad, ¿por qué va a pagar un arancel alto? Porque hay que preservar la industria local. Se produce en Colombia, listo, aranceles altos. Si ya es un producto que no se produce en Colombia, un equipo de cómputo, una marca IBM, marca Apple, una marca HP, Giole, Paccaron, cualquier otro, de nuevo, cualquier marca, son importados, pero no hay producción local de eso, pues los aranceles no son tan altos. Entonces, no hay que preservar, no hay que cuidar la industria nacional. Bueno, tasas, es otro. Tasas. Entonces, tenemos la tasa de contribución de diferentes cosas. Y ahí vienen las famosas estampillas. Esto está dado más que todo en estampillas. ¿Si han pagado ustedes alguna estampilla para algún proceso o no? Sí, en el colegio, en el colegio de los niños. Eso es. Ok, y les cobran una estampilla. Muy bien. Estampilla pro colegio, pro no sé qué. La UIS tiene estampillas. Estampilla pro UIS. De eso vive. De unos pagos, de unos, voy a sacar un certificado de libertad y tradición, un pasisalvo de impuesto predial. Me tocó hace poco. Un pasisalvo de impuesto predial. Sí, señor, vaya a la casa del libro total, compre estampillas por valor de tanto, las trae aquí y le expedimos su pasisalvo y pagamos unas tasas, unas contribuciones, unas estampillas. Valeria. Profe, que me parecía muy curiosa que, por decir, en algunos pueblos, no hace mucho todavía pagaban a los empleados de las alcaldías con estampillas. ¿Como en cuál, Valeria? En mi pueblo, Chima. ¿Su mensaje es de Chima? Sí, señor. ¿Qué iba a ser? No alcancé hasta llegar hasta Chima. ¿Sabe hasta dónde llegué? Hasta Simacota. Simacota, pero adelante Simacota. ¿En una finca? No. No. No, no, una finca. ¿En un colegio? No, una finca. ¿En Llanogrande? ¿En La Llanita? En La Llanita hay una finquita que tenían ahí. Un amigo del colegio me llevó, imagínense, el colegio. Hace 500 años, colegio. Ellos eran de ahí del Socorro y los papás tenían finca allá en Chima. La familia Archila González tenían ahí su finquita. Eso ya hace rato se fueron de por allá. No sé si los... Los Archila vivían en Simacota. ¿Quiénes? Los Archila ahora vienen en Simacota. Ah, bueno, algunos, sí, eso ya los hijos Chucho, que era el que se quedó por ahí en Socorro con un negocio, ya no está por allá. Soy compadre de Álvaro, el que estudió conmigo, fui padrino del hijo de él. Él tampoco, ya no está aquí. El hijo también está por fuera. Y las otras hermanas estaban ahí en Socorro, ahí tenían su casita, pero no. Don Faustino, Archila, el papá, se fue para, 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 para Vitama. Compró por allá unos camiones, unos camiones de carro tanques. Eso. Chima. No alcancé a llegar hasta allá, por eso llegué hasta allá, a esa finquita. Pero muy buenas tierras, muy, un recuerdo de estudiante muy, muy, muy agradable. Bueno, gracias por traerme a colación a, a esa región. Más allacito de Chima, está con Taratación, pero es más allá. Bueno, ese es otro pueblo que también se puede ir, creo yo, por, por Oiva. Cuando uno va, cuando uno va de, de aquí para Bogotá, pasando Socorro, después de que sube ahí por Palmas del Socorro, no va a entrar uno a Palmas, obviamente. Pasa uno el cruce de Confines, quienes conocen. Esto es un poquito de, me gusta contar todas esas historias que me agradan a mí, los viajes y todo. Y disfruto mucho el paisaje y todas las cosas. Cuando uno va pasando Socorro, sube, donde está ahora el cementerio, entra aquí la vía para Palmas del Socorro, sigue subiendo a lo que llaman el aeropuerto, baja, se encuentra con el cruce para Confines, un pueblito ahí cerquita, luego sube un poquito y encuentra un plan. Y se ven, se ve como estilo cañón, se ven las montañas de lado y lado. Entonces queda uno ya con cielo abierto, porque ahí viene uno todo como encerrado entre ese pedazo de Socorro y Confines y luego ya queda uno así a cielo abierto antes de empezar a bajar a Oiva. Y a mano derecha ve uno allá, si está bien despejado, allá se alcanza a ver Simacota. Allá Simacota, donde está el río. Me acuerdo que había un río ahí que nos tocó pasarlo a pata porque se cayó el puente, o eso cuando llueve, eso es terrible, no sé cómo estará hoy en día. Eso fue hace muchos años. Se alcanza a ver Simacota desde ahí. Entonces por eso digo yo, si de pronto ahí más adelante está Oiva, hay otro que se llama, ¿cómo es? Guapotá, también ahí a mano derecha, supongo que por ahí puede también salir allá a contratación, ¿no es cierto? Eso, cuando usted va para Oiva, entonces se desvía a Guapotá y puede salir a Chima, por el río Suárez, y luego a contratación. O si no sea por Oiva, luego llega a Guapotá, esto a Guadalupe, contratación y también puede llegar a Chima. Y Guacamayo. Y Guacamayo, es que se ve allá el pueblito, es bien despejadito, se alcanza a ver. Muy bien. Bueno, tasas, ¿no? Entonces ahí nos decía Valeria que allá pagaban con estampillas a los empleados, imagínese usted. Qué belleza, ¿no? ¿Qué más hay de ingresos? Estamos en los ingresos del Estado. Los impuestos directos, indirectos, gravames, aranceles, tasas. Ah, hay uno que son, ¿cómo lo llamamos? Tarifas. ¿Conocen alguna tarifa? Sí. Una muy conocida. Esta. Ahí está. Tarifas aeroportuarias. Usted compró un pasaje y si no le cobraron la tarifa aeroportuaria, si no la pagó cuando llegue allá al aeropuerto, señor, le faltan aquí tantos pesitos. Y eso, la tarifa aeroportuaria. Entonces cuando uno compra, señorita, está incluida la tarifa, véndamelo con todo para no llegar de pronto allá. Le pidieron una plata y si vale de pronto bastante, según el viaje a donde sea, le va a tener que pagar ese concepto. Tarifa aeroportuaria. Otras tarifas que existen. Tarifa. Ah, también hay en temas de ganado. Cuando se hace el sacrificio, hay una tarifa ganadera. Tarifa ganadera. Se llama así. Algo así. Ahí la pueden buscar ustedes en internet. Tarifa ganadera. Por sacrificio de cada ganado, de cada res. Ustedes tienen que pagar una tarifa de sacrificio, ¿no? Porque son normalmente los mataderos, las plantas, son del municipio. Gustavo, señor. Profe, hay en el ganado también hasta para transportarlo de un sitio a otro usted tiene que pagar unas guías. Eso. Vale como seis mil pesos por animal, más o menos. Sí, señor. Entonces, cada vez que usted necesite mover un animal de un sitio a otro que necesite transportarlo en camión, le toca pagar esas guías. Muy bien. Sí, la guía ya, pues, ok, gracias, Gustavo. Más como el transporte. Lo para en la carretera y tiene lo que se llama la planilla, señor. Y ese ganado es de mi patrón, pero ¿dónde están el formalismo? ¿De dónde salió? Y el más en ganado se tiene que cuidar el tema de la fiebre aptosa. No es que lo llevo aquí de la finca de Río Negro aquí a Huachica. Puede estar transportando ganado con problemas de fiebre aptosa y lo que hace es contaminar allá. Tiene que tener el permiso, la licencia, la sanidad del animal, todo como el registro sanitario, ¿no? Eso es delicado en las cosas. Bueno, y también están los peajes, las tarifas, que puede ser una especie de tarifa. Peajes, peajes. Hay peajes que son concesionados, hay peajes que son nacionales, hay peajes que son municipales. Sí conocen, ¿no? ¿O no? ¿Estoy claro en lo que les estoy diciendo o no? ¿O no saben mucho? Concesionados, entonces, es una concesión vial. Esta vía la hizo en vías. Entonces, es una concesión. Entonces, ese peaje que se paga es para un grupo, el concesionario, el que hizo la interventoría, el no sé qué, el que construyó. Entonces, todo eso es retribución para esa compañía concesionada. Esto lo hizo el municipio, entonces un peaje directo, es para el municipio de esa área. El peaje de la Mesa de los Santos es de ahí, de esa región. El peaje por allá de un pueblito, una vía terciaria, pues es de ahí de esos municipios que están cobrando para poder tratar de arreglar la vía o de mejorarla para ellos. Ya cuando le dan en concesión, es decir, hágame la vía, la hace, la pavimenta, doble calzada, 4G, 4 calzadas, vías concesionadas, entonces ellos como les pagan, quedan con el ingreso de las vías. Ahorita van a construir el metro en Bogotá. Eso vale una billonada, no una mil, sino una B con B, billonada de plata. Y van a explotar ellos eso en 15 años, creo. O sea, el Estado les da ahorita una plata, participa, pero no les puede pagar todo de una vez. Mira, vale muchísima plata. Comprar los predios, hacerlo, diseñarlo, todo eso, no más el solo diseño y el estudio, eso vale una millona de plata. Entonces queda concesionado con el Estado, entonces el Estado durante 15 años no va a recibir ni un peso por pasajero que se transporte. 15 años que lo recibe la empresa que lo construyó. Entonces aquí entra uno a decir, si ve profe, no se explotan. No señor, no señor, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología para hacerlo. Si lo tuviésemos, lo haríamos nosotros. Nos toca acudir a entes internacionales para que vengan y nos lo hagan. Entonces no es que ellos nos exploten, tienen los recursos, tienen el conocimiento, tienen la tecnología, no lo hacen. ¿Y cómo le pagamos toda esa billona de plata? Listo. ¿Se acuerdan? Tanto por ciento le vamos a dar mientras se construye y el resto usted se lo paga con los pasajeros que se movilicen y ellos van a recibir ahí por una cantidad de años la platica que se movilice para poder recuperar entre comillas toda esa inversión. Son platas bien difíciles, ¿no? Entonces tiene que tener uno un músculo financiero como se dice para poder afrontar todo ese proceso. Bueno, esos son ingresos, ya los vimos, directos, indirectos, cámaras, las tasas, tarifas. Son como los ingresos por impuestos y por todo esto, pero el Estado también tiene otros ingresos por otro motivo. también tiene ingresos por financiación. Se denominan empréstitos. Empréstitos traduce créditos. se dicen empréstitos a nivel del Estado porque son de cuantías grandes. Imagínense, ustedes un crédito de unas líneas de crédito, ahora les menciono las líneas, de una CAF, Corporación Andina de Fomento, que le preste para agua potable en La Guajira. Se vale una billona de plata, entonces esa plata no la tiene el Estado. Le toca acudir a financiación y esos créditos son otorgados por banca multilateral. Mencionemos algunas. B I R F van a ir copiando. Acuérdense que este archivo yo no se los comparto, vayan a ir copiando, van a ir aprendiendo. B IRF Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Repito, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Este normalmente o comúnmente es conocido con el nombre de Banco Mundial. Banco Mundial es lo mismo. BITF Banco Interamericano de Desarrollo BITF El presidente del BITF fue ¿Cómo era el BITF? Banco Interamericano de Reforma y Fomento Reconstrucción Reconstrucción y Fomento BITF Banco Interamericano Banco Interamericano de Desarrollo En el BITF fue presidente del BIT nace de Nueva York creo que es la sede de Estados Unidos fue presidente del BIT el doctor Moreno se me olvidó el nombre doctor búsquenme ahí por favor doctor Moreno presidente del BIT que no sea Samuel Moreno no que no sea Samuel fue ministro de Hacienda en la época de Pastrana señor que habla perfecto inglés pues estudió allá no mide sino como 1.60 miren Luis Alberto Luis Alberto Moreno gracias Luis Alberto Moreno si lo miran en foto un señor que no mide sino por ahí como 1.60 bien bajito pero con una capacidad intelectual muy importante BITF en el BIT trabajó nuestro actual presidente Iván Duque fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo o sea fue subalterno de Luis Alberto Moreno el doctor Moreno que era el presidente y luego el señor señor Duque presidente entonces le tocó acudir al BIT donde el antiguo patrón de él a pedirle platica estas entidades hacen préstamos a países mi platas las 4G de Colombia se financian a través de estas entidades otra CAF Corporación Andina de Fomento bueno esas son las principales hay también creo que la KFW no la escribo porque no me la sé muy bien KFW de Alemania me parece que es otra algo así la que más hay son bancos multilaterales a nivel mundial que les hacen préstamos a los países miembros los que hacen parte de la de la cadena del Fondo Monetario Internacional todos estos organismos son adscritos al FMI Fondo Monetario Internacional son entidades que reciben plata muy buena plata de países desarrollados que tienen la plata y se las facilitan se los prestan a los países en desarrollo como a nosotros entonces imaginen nosotros en pleno siglo XXI y sin acueductos en muchos pueblos sin alcantarillado sin agua potable no tenemos desarrollo no estamos desarrollados por eso nos llaman países emergentes países subdesarrollados países del tercer mundo todos esos apodos o apellidos que nos colocaron si porque no tenemos desarrollo y en esta región ustedes lo saben de Latinoamérica unos con un poquito más de desarrollo que otros Venezuela un país supremamente rico rico en crecimiento en recursos el crudo y muy pobre en desarrollo pobrísimo no hay desarrollo Bolivia que triste ver ese país no cierto me vi por ahí un documental de las cárceles en Bolivia terrible terrible esa vaina si aquí decimos hacinamiento y decimos todo allá es triple hacinamiento eso es un despropósito eso es algo inhumano la verdad entonces estos son organismos que les hacen créditos préstamos a este tipo de países para que se desarrollen para que tengamos todavía estamos terminando de construir nuestras 4G cuarta generación doble calzada bueno qué no decir ahorita que me comentó la niña de Chima Valeria yo no sé esa vía si por aquí por el Socorro Simacota Chima eso está pavimentado o no no lo sé no profe esto 14 kilómetros pero el contratista dejó solamente 5 y 5 chambones o sea 5 kilómetros y la plata que se robaron y el actual alcalde la plata que se robó su merced va seguido o va por ahí de vez en cuando no profe yo yo generalmente voy seguido a visitar a mi mamá viví allá en Chima sí señor muy bien bueno ok entonces ahí está yo ni para qué cuento las tristezas de mi pueblito ustedes conocen un pueblito que se llama Málaga lo han escuchado uy profe no las travesías a Málaga son terribles ah si Valeria cuenta de esa vía que yo la conozco como le conté yo no les cuento las tristezas para Málaga ¿alguien conoce la vía Málaga? por eso no si yo le cuento la tristeza de mi pueblo la de Málaga es peor exactamente entonces para Málaga usted va de aquí sale a Curos Curos pavimentado a Curos y empieza usted de ir para arriba entonces esa es la cordillera oriental óigame ¿qué decidiría de la gente ¿no? de los políticos y la gente que malgasta los recursos las personas yo pienso el político sin hablar aquí me excusan pienso que el político las personas que se meten en ese cuento con el fin de beneficiarse en solamente ellos y ellos no miran no vislumbran que detrás de ellos vienen unos hijos otras generaciones ¿qué van a mirar? mi papá fue el político aquí mire no hay nada entonces mejor que ni mencione eso un desacrédito ¿no? decir eso de aquí para Málaga subiendo de Curos la última vez que fui hace ya hace como unos 5 años qué entusiasmo que me metí pusieron una vallita inicio del pavimento un letrerito una valla ¿no? esas que colocan de cuántos kilómetros que de dónde queda el siguiente pueblo cuánto faltan unos kilómetros inicio del pavimento uy veníamos destapados pum inicio del pavimento listo pavimento a los 150 metros 200 metros otra valla fin del pavimento ¿cómo les parece? y así por varios kilómetros fue más la plata que se gastaron en las vallas que en el pavimento y una vía que está de arrumbes ahorita la van dice que la van a arreglar ahí escuché que van a hacer unos arreglos y que entonces van a paralizar el tráfico tales días no sé qué ahí escuché y tantos miles de millones y allá miran uno en Invías en Bogotá en el plano nacional Bucaramanga Málaga ah esa vía ya está pavimentada ¿cómo así señores Invías? ¿por qué está pavimentada? sí, ya se le otorgaron recursos se le dieron recursos tres veces cuatro veces cinco veces muchas vías que ya le dieron la plata para pavimentarla y no está profe si no estoy mal la vía Málaga tiene ya siete ¿siete qué? o sea figura siete veces pavimentada imagínese no terrible esa vaina Gustavo señor no profe no bueno mis papás tienen finca de entre Sabana de Torres y San Alberto para adentro para una vereda que se llama Aguas Negras bien al fondo y esa vía puntualmente esa vía de ahí de 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 la Panamericana hacia adentro hacia una vereda que se llama Papayán un pueblo esa vereda figura hace más de veinte años pavimentada y no hasta ahorita hasta ahorita hace cinco años la empezaron a pavimentar pero hace más de veinte años figuraba pavimentada y nunca le han metido ni un viaje de tierra ahorita en la clase anterior tenía una niña de Papayal allá se me presentó le dije ¿quién está por fuera de Bucaramanga? entonces la niña levantó la mano profe yo estoy en Río Negro le dije ay en Río Negro ¿en dónde? saliendo de Río Negro dijo no entonces ella me dijo es San Alberto le dije pero San Alberto si es que aquí es corregimiento o esto es municipio de Río Negro Papayal que creo que es por San Rafael si mal no estoy si esa es después de San Rafael y es efectivamente digamos para entrar a la finca de nosotros hay que entrar por San Rafael que es de de Río Negro Papayal que es de Río Negro y la finca de nosotros que es una área que se llama Magara que es justo después de Papayal pero es de Santander ok entonces ok listo entonces ahí están las platicas ya se dieron y las platicas no aparecen no se ven entonces estas entidades siguen ahí otorgando préstamos siguen sacando créditos y tenemos ingresos el Estado recibe ingresos y los otros ingresos que recibe el Estado entonces son tres tipos ahí están son los ingresos por participación en empresas ¿cuál será ese? las acciones ¿cuáles? ¿cuáles Carol? las acciones de las empresas por ejemplo no me corchó Edwin bueno en empresas como FM Ecopetrol ok entonces la principal yo reentendí cuáles acciones ¿sí? acciones en cuáles empresas correcto en Ecopetrol ¿sabe cuántas acciones tiene el Estado en Ecopetrol? ¿qué porcentaje? el 88% es del Estado el Estado es dueño de Ecopetrol en el 88% el 12% restante son particulares hay una ley hay una norma hay un parágrafo como lo quieran llamar que cuando se constituyó Ecopetrol en el año 1960 y púntale con la famosa ley de mares en Barranca Bermeja la refinería se mencionó cuando el Estado era dueño del total de la gran mayoría de las acciones 100% que el Estado no podía tener menos del 80% del 80% en Ecopetrol y esa es una ley que se respeta ha venido vendiendo participación luego ¿cuánto le queda si el Estado sigue quiere seguir vendiendo ¿cuánto le queda por vender? solamente el 8 solamente el 8 correcto pero ¿cuánto vale el 8? ¿cuánto vale el 8% de Ecopetrol? es una millonada de plata platal sí platal Ecopetrol es la principal empresa nuestra en Colombia la número 1 en ventas la número 1 en empleo la número 1 en inversión ahorita salieron resultados del primer trimestre de este año tienen una millonada de utilidades el precio del crudo se subió ¿cierto? perdón qué pena el precio del crudo se subió y entonces ellos como exportan y venden crudo a un precio internacional a mayor precio mayores ingresos mayores utilidades y eso está bien que la empresa le vaya bien porque es el país entero el que está recibiendo esos divinos entonces no es que el Estado reciba las ventas ¿no? no es la venta de Ecopetrol ¿qué recibe el Estado? las utilidades que genera la empresa y no todas las utilidades entonces un ejemplo Ecopetrol generó utilidades el año pasado un ejemplo 2020 de 100 pesos un ejemplo 100 pesos el Estado tiene el 88% le corresponden al Estado colombiano 88 pesos de esos 100 de utilidades pero se hizo la asamblea de accionistas de Ecopetrol y la empresa y los accionistas aprobaron que solamente iban a distribuir la mitad de las utilidades entonces si la empresa generó 100 pesos de utilidades y solamente van a distribuir es decir le van a devolver a los socios la mitad son 50 pesos y de esos 50 pesos a cada uno le corresponde según la participación entonces de los 50 pesos le corresponde el 88% al Estado que es el dueño eso es lo que recibe el Estado la participación en las utilidades y no son todas las que decrete la asamblea las que apruebe la asamblea general de accionistas que se van a distribuir que se van a pagar ¿qué más participación hay del Estado? NPM Empresas Públicas de Medellín Banco de la República mencionemos algunas y que conocemos a ver ¿quién más? Banco de la R otra a ver otra empresa que sea del Estado las empresas públicas todas Empresas Públicas de Medellín Empresas Públicas de Bucaramanga Empresas Públicas de Cartagena los acueductos normalmente son públicos los hospitales los hospitales se denominan E S E traducción Empresas Sociales del Estado hospitales o centros de salud otro el banco agrario el banco ya está no, no, está bien sí, correcto el banco agrario ese es el único banco comercial está el banco de la república que es distinto el banco de la república es el banco central el banco agrario es el único banco comercial que es del Estado que los demás comerciales son Bogotá Occidente Colpatria etcétera comercial el banco de la república no es banco comercial yo ya no voy a a depositar y a que me presten no, es un banco que maneja rige controla el manejo monetario del país que más empresas a ver profe la cámara de comercio podría ingresar ahí no la cámara de comercio es privada hay alguna participación de pronto del Estado pero no es mucha entonces ese es más más en manos de gremios de los industriales de los comerciantes de la ciudad Isagen Isagen tiene una participación sí señora Isa ok ¿qué más? y esto Terpel también ah Terpel no sé me corchó porque creo que eso está en manos de de una concesión a no ser que sea por parte de Copetrol pero creo que eso lo compraron unos chilenos si mal no estoy si yo había tenido en cuenta que algo así estaban con unos con unos latinos en el tema de la compra pero era el Estado si los chilenos compraron eso si mal no recuerdo si bueno bueno esas ustedes pueden tener otras empresas entonces son tres tipos de ingresos los impuestos aranceles gravamen tasas tarifas la financiación los empréstitos o por participación que tengan en las empresas los egresos son más fáciles los egresos se dividen en tres partes egresos de funcionamiento egresos de inversión y egresos para atención de la deuda funcionamiento su nombre lo dice para funcionar el aparato estatal que se necesita para funcionar el aparato estatal cuáles serán esos egresos sueldos sueldos arriendos servicios transporte mantenimientos funcionar cuántos empleados tiene el Estado en el gobierno central en el departamental en el municipal todas esas personas que dependen del Estado hay que pagar ese es el funcionamiento del Estado hay que pagar unos servicios porque así sea el acueducto hay del municipio y el y la alcaldía sea ahí del mismo municipio hay que generar unos recibos y pagar la energía ya no es tanto de del ente gubernamental ya la energía está muy en manos de privados sabemos que la electrificadora de Santander está en manos de EPM empresas públicas de Medellín sigue siendo público sí pero ya por lo menos hay también participación privada bueno entonces todo el funcionamiento las fuerzas militares hay que pagar a todos esos señores de las fuerzas militares y no solamente de policía ejército aviación la marítima la ¿cómo se llama? bueno me olvido ejército policía aviación y la armada la armada nacional las cuatro fuerzas que se llaman ¿no? ¿cuántas personas hay ahí? todo eso es del estado el instituto colombiano de bienestar familiar con todos los niños los ancianitos los centros de atención ¿cuántas entidades? ¿cuántas personas? ¿cuánto se requiere para todo ese funcionamiento? un poco ¿dónde plata? inversión gastos egresos de inversión obvio ¿cuántas personas? infraestructura vial alcantarillados acueductos agua potable educación vivienda vías lo que supuestamente el estado debe invertir en lo que ingresa que se paga que se vea la inversión el problema en nuestro país es que no es que no nos guste de pronto pagar impuestos es que sabemos que si los pagamos no se invierten ya lo hemos dicho y eso y eso no es ningún secreto entonces le da a uno tristeza generar un pago que lo toca porque si no lo paga peor le va ¿no? le van a cobrar multa y bueno no va a tener paz y salvo no puede vender su carro su casa no tiene paz y salvo no ha pagado y aún así paga uno y no se ven las cosas y ustedes lo saben muy bien entonces la inversión pocón atención de la deuda estos empréstitos que mencionamos estas platas que nos prestan hay que atenderlas hay que devolverlas hay que honrarlas se llama honrar la deuda y no solamente devolver el préstamo los intereses del préstamo que no son muy costosos en términos de tasas son la verdad son condiciones muy favorables un empréstito del banco mundial a un país como esto para 4G lo hacen a 15 años a una tasa se los cobran en tasas en dólares tasa prime más después miramos tasas cuando vamos a la parte de crédito tasa prime más más dos puntos un punto tasas muy baratas pero es para el país no respalda el país ok hoy perdón un segundo hay que كer que pierda tan que pierda tan que pierda y ¿no? por qué me coinciden Molt de 塚 los ogen Mitt Gracias. 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 Gustavo. Gracias. 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 Bueno. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.